Hoy, 7 de junio, Día Nacional de la Libertad de Expresión, Cancún Channel, Contrapunto Noticias, Grupo Contrapunto y Chetumal TV, asistimos a un desayuno organizado por el periodista Rafael Briseño, un desayuno en el cual varios colegas periodistas expresaron su opinión acerca de esta conmemoración. Vamos a escuchar lo que nos cuenta cada uno de ellos. Gracias. Gracias. pero creo que si no nos capacitamos y no continuamos con esta capacitación, vamos a estar dando. Y la tecnología, ustedes saben que está a lo largo de la vida. Entonces, el colegio no es muy grande, no está integrado por mucha gente, pero mi propuesta ha sido integrar a lo que no pertenezcan al colegio, pero sí dar beneficio a la mayoría cuando pudiera tomarlo. En este caso, me reuní, me estaba reuniendo con rectores de universidades, y hay una, la cierta, que tiene una propuesta, que se las tocó un poco, y se les tocó, y aquí en la tierra ya no va a pasar el trabajo de la suerte, para que vuelva a la gente, de una licenciatura, es licenciatura de diseño e imagen, o algo así, no recuerdo bien cómo se llama. Pero esa licenciatura, si se hace a través del colegio, se le da un descuento del 30%, que daría la mensualidad, que es de línea, que daría la mensualidad de 1.400, 1.500, eso es el mundo que merece la universidad. Está abierta para todos, para quien quieran, más de él, ¿de verdad? Conmigo pueden checarlo, tenemos la posibilidad, vamos a tomar un convenio con la universidad para ello. Además de eso, quienes ya tengan la carrera, quienes quieran continuar su preparación, se está haciendo un convenio para un doctorado en comunicación científica, que también es de línea, que es los fines de semana, muy bien excesible, y que también hay un descuento para quienes vayan a través del colegio. El doctorado es un sistema nuevo que está trabajando en la universidad, o sea, que es la licenciatura, puede pasar al doctorado. No tiene que haber una maestría de forma en la universidad. Y está avalado por la secretaria de educación, o sea, no es la... O sea, está perfectamente avalado, y tiene validez, como dice. Entonces, allá también se hace un descuento, y también está abierto para quien quise colaborar, y colaborar, o bueno, en último, animar con su preparación, ¿no? Y aportar un poquito más el proceso de profesionalización al medio. Entonces, con eso que les quería comentar, Rafa, bienvenidos también quienes quieran sumarse. Yo creo que tenemos mucho por hacer con nuestro regio, y creo que si no nos unimos, si nos dividimos, es más complicado lograr otras cosas para cada uno de nosotros. Yo tengo, creo que reconozco, tengo muchos años en el medio, en diferentes lugares, como la confundera, el gobierno, el buen estado, hay varios lugares, ¿no? Pero creo, y me considero parte de ustedes, de ustedes de los que están aquí, como parte de su grupo, espero que así lo comentarían ustedes. Muy bienvenidos, y muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos. Así es, al igual que esta escena conocida de periodistas y de medios de comunicación, pero también se suma a esta gran asociación internacional, la red, que es la Asociación de Interactores de Reforma del Ponejo Internacional. Estamos aproximadamente, estamos a la República, y también estamos en Centroamérica. Esta asociación, a diferencia del caso de este grupo, es que tiene a todos los que conformamos la comunicación. Creo que también se va sumando, ¿no? Pero le queda especial, todos los que hacemos comunicación, los fotógrafos, los reporteros, los que estamos a dar un poquito, porque estamos a hacer el micrófono. Y hemos firmado, Rafa, ya lo sabéis bien, convenios con Cañaco. También tenemos convenios con el directo, exactamente como comentabas, la carrera que se está ofreciendo en esta plataforma es de diseño y arte gráfico. También estamos por firmar un convenio con Gallero, precisamente por el tema de, a raíz de la pandemia, lo sabemos de muchos compañeros que han ido, que han ido por diferentes razones. La idea también es que podamos tener este convenio para poder, o sea, en el caso de algunos compañeros, tenemos con estos compañeros que están muy enfermos, con un joveo, y sabemos en qué situación están. No sabemos cómo estará, ¿no? Y ustedes saben que la muerte es algo que no tenemos considerado. Entonces, parte de este convenio con el que tenemos con Luis Camero es para darnos un beneficio muy especial a todos los comunicadores, y creo que con eso vamos cerrando. Así que vamos abriendo puertas, y creo que esto es parte fundamental. También esta asociación está abierta para todos los que se quieren agregar. Tenemos aproximadamente 30 personas que se han ido agregando adicional a lo que es el comité directivo. Y bueno, la idea es que no solamente se sumen todos los que estamos al frente del micrófono, sino también los que están en la cámara, en la fotografía, inclusive los que hacen la parte técnica, también forman parte de esta gran asociación. Así que todos están invitados a tener una claridad, conocerles, que también invitarles, que también forman parte de todos nuestros beneficios, porque iremos fumando los amantes. La idea es que vayamos uniciendo, y que lo importante, mi querido Rafa, es que cuando estemos unidos, que no estemos desvalgados, y la verdad es que aquí de lo que se trata es fumar el sur, y espoderarnos, ahora sí, de todos como compañeros. Así que todos son bienvenidos a la presa internacional. Yo soy la delegada estatal, pero también la idea es que nos abramos y que nos vayamos con un tiempo. Muchas gracias. Bueno, buenos días a los amigos y conocidos. Muchas gracias. Muy amables. Muchas gracias, Rafa, a todos ustedes por compartir este desayuno agradable. Bienvenido, Alex. Muchas gracias a todos. Creo que coincidimos en los mismos criterios que hemos vertido acá. ¿Qué tanto celebramos hoy, como el Día de la Libertad de Expresión, nos celebramos esa gran amistad que nos une y nos distingue? Creo que eso hay que privilegiar. Es decir, muy honrado por la invitación. No es la primera vez que he de papo con algunos de ustedes o con todos. Nos conocemos perfectamente bien de hace muchos años y es muy grato estar acá. Se han vertido algunas reflexiones que hizo Rafa, que hizo Maricarmen, que hace Javier y que haremos los demás compañeros. Todos sabemos los tiempos que los medios de comunicación están llenos. Son tiempos donde también nosotros debemos de fijar una postura, como bien decía Javier, de respeto mutuo, de poder a poder. Pero no es el poder del cuarto poder o el poder del gobierno, sino el poder de la comunicación, de un trabajo eficaz y ciente. Y que verdaderamente eso es lo que nos da también valor a lo que día a día hacemos y merecemos. Para mí es muy grato estar con ustedes. De verdad, todos somos muy valiosos. Los que picamos piedra, unos más que otros, unos bajo el sol, bajo la lluvia. Las condiciones a veces muy adversas, muy difíciles. Y a veces tenemos que hacer la cooperancia entre los amigos, por ganar un like de otro. Lo que no se ve, pero es lo que cuesta el trabajar y el comunicar. Amigos, eso nos debe de enriquecer y hacernos, como nos ha formado el medio, hacernos grandes día a día. Es muy satisfactorio para mí ser amigos de todos ustedes y estar en esta mesa. Muchas gracias. Gracias. Este año poderlo reunir aquí. Creo que no estamos todos los que somos, pero bueno, estamos con una gran parte de los que nos vemos día a día, que casi estamos, pues somos familia. Nos vemos, creo que más en la calle nosotros que en nuestras propias casas. Dos, y para los que no más conocen, bueno, soy Mayra Sierra, tenemos ya muchos años con, primero con ICO, Proyecto 31, como de mi empresa, 18 años, y como medio de comunicación ya digital, ICO, Inteligencia Colectiva. En la cual tengo siete años con un programa de mujeres, con enfoque de género, que se llama Sin Filtros, y ya tengo siete años con ello, he tenido, o sea, el gusto de tener a varios de mis compañeros alguna vez compartiendo los micrófonos en los temas. Y tres, creo que coincido mucho con Miguel, coincido con varios de mis compañeros, que lo que necesitamos, antes que nada, es unidad. La unidad y el respeto, y sobre todo para nosotros, las mujeres, hemos sufrido, por parte de algunos compañeros que trataré de dividir nombres, por respeto también, que no son muy agradables, no lo hago con nosotros cuando estamos en algún evento, cuando estamos aconciando. Con algunas que nos han dibujado y otros malintencionados nos han tratado hasta de agarrar por la parte de atrás. Y he visto nombres, he visto nombres porque yo, Juego Madrano, diría que si me lo hace a mí, si me lo hace a mí, si me lo hace a mí. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer entre hombres y mujeres. Son muy pocas las mujeres de los norteamericanos que estamos aconciando. Creo que nos contamos con la palma de la mano. Son más ustedes los hombres. Muchos de los compañeros tenemos respeto, pero algunos no. Muchos compañeros nos dan la mano que eso es importante. Cinco. Sea o no sea evento de gobierno, creo que este tipo de eventos logra unirnos, logra poder externarnos lo que olvidamos y lo que pensamos cada uno de nosotros. Todos somos diferentes. Todos tenemos ideología, creencia y todo lo demás. Diferentes, pero podemos llevar una sola meta, que es la información que debe de ser real, concisa, analítica. Y no solamente es golpear por un día. Iba a decir otra palabra, pero no. Sino que llevemos a la ciudadanía la objetividad de lo que queremos informar. Que no nos tiemple el pulso, ni nos tiemple la mano, ni nos tiemple un micrófono. A la hora de decir lo mal o lo bueno que se hace. ¿Qué hacen gobiernos municipales, estatales, legislativos o generales? Aquí es que tengamos la unidad. Y cuando efectivamente, el gado lo dijo, nos toquen a uno, nos toca a la dos. Tenemos que defendernos. Así seamos hombres, mujeres, mujeres. Que lamentablemente cuando nos ocurre a una mujer, muchos se hacen tontos. Y no voy a decir tampoco nombres. Se hacen tontos de yo no vi, yo no escuché o te ponen con el celular. Cuando solamente algunas protestamos. Entonces, yo sí les pediría a muchos de mis compañeros que no están aquí. Pero que tengan un poco más de respeto con nosotras las mujeres cuando estamos en el campo y estamos deportivos. Y, por último, muchas felicidades a todos y cada uno de ustedes. Por el respeto, por el trabajo que hacen muchos de nosotros. Muchas de mis compañeras, sobre todo, que son madres, que son esponsores, que son trabajadoras. Y se la friegan de sol a sol buscando una noche. Muchas felicidades a los que cubren policía que también, no está por acá mi amigo Julio. Pero muchas gracias a todos y cada uno. Un abrazo para todos los fraternos. Mi nombre es Mario Castillo. Todos ya me conocen y me ha tocado, qué gusto estar hoy con ustedes. Me ha tocado verlos a muchos, a todos. Chávez, Jonathan y algunos otros, como el mismo Rafa Biceño. Me ha tocado saludarlos y conocerlos desde que empecé en esta labor periodística. Con la base fundamental, como voceador, cargando periódicos, ayudando en los quehaceres periodísticos a la señora Andrea Rodríguez. Me ha tocado pasar por todos los espacios y los campos de la comunicación en materia periodística. Desde la redacción, la edición, las relaciones públicas, meterme a las maquilas del diario de Yucatán y del por eso, donde se hacía el tiraje del justo medio. Convivir, compartir con ustedes, asistirlos también en las tareas del trabajo periodístico, en la entrega de los materiales. Y a lo que voy, los tiempos han cambiado definitivamente. En todo ese lapso de tiempo, desde aquel 2001, que me incorporé de manera más directa al justo medio, a la desglosidad, directamente asistiendo por un todo a la administración real. Desde 2001, que me incorporé, he visto la incursión de muchos. Me da mucho gusto que estemos hoy reunidos, pero definitivamente que los tiempos han cambiado. Las formas de hacer periodismo han tenido una gran evolución, como la hemos sido teniendo nosotros, cada quien en lo particular. Pero, sin lugar a dudas, el ejercicio de gobierno y la manera en que el gobierno reconoce que el trabajo en el caso de periodístico también ha cambiado. Son otras las formas comparadas con aquellas atenciones que yo veía desde que tenía 16 años, hacía 32 años para ser exactos. Y bueno, definitivamente, las cosas son totalmente distintas. Que no hay nada que celebrar, decía Jonathan. Disculpame, no coincido. Porque sí tenemos mucho que celebrar. Porque nosotros estamos hoy aquí reunidos y tenemos la oportunidad perfecta en nuestras manos de postrarnos a la diferencia. De crecernos a la indiferencia. O sea, precisar. De crecernos a esa indiferencia de los gobiernos. Yo creo que es momento de seguir en la batalla. De agudizar la batalla. Pero no esa batalla del cuerpo, cuerpo. No, no esa batalla médica. Esa batalla que con nuestro trabajo diario hacemos. Y si no les gusta nuestro trabajo, dicen que al que no le gusta la sopa, que le den la sopa. Entonces, sea pues, compañeros. La invitación es a que sigamos cada quien en sus propias tencheras, haciendo lo propio. Sí, hay intereses económicos. Sí, hay intereses en particular. Pero, si hay que hacerlos a un lado, hagámoslos a un lado. Si no nos quieren, tendrán sus razones. No somos moneda de oro para caerles bien a todos. Y si guerra quieren, pues vamos a la batalla. Pero vamos a una batalla consciente, responsable con nuestro trabajo. Porque es lo que mejor tenemos para combatir la indiferencia de los gobiernos, de los gobernantes en turno. Hay que prepararnos, hay que capacitarnos, hay que estar más unidos y diario salir con ese compromiso. Si a ellos no les gustan nuestras críticas, nuestro señalamiento. Que también se sumen a la batalla. Yo les invito también a los gobernantes a que se sumen a la batalla. Pero a la batalla del buen ejercicio de su función. Porque ellos tienen que responderle a la sociedad, pero nosotros también tenemos un compromiso con la sociedad. Y es ahí donde tenemos que puntualizar con nuestro trabajo. Hay mucho que celebrar, hay mucho que trabajar, hay mucho que tenemos que seguir aportando por el bien de Quintana Roo. No, no es un discurso político. Porque somos quintanarruenses, avecindados, nativos, como se nos quiera llamar. Sin discriminar absolutamente a nadie, porque todos tenemos derechos. Esa es una tierra que nos da codigo a todos. Y sobre todo el sur de Quintana Roo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se llevaron la mañanera de seguridad pública, solo la trajeron una vez, y luego se la volvieron a llevar. ¿Por qué? Porque aquí sí hacemos periodismo. No de mérito el trabajo de mis compañeros, de los demás compañeros de la zona norte. No. Pero aquí sí analizamos. Aquí sí cuestionamos. Y si no les gusta, pues ni hablar. Nosotros, insisto en la invitación, sigamos haciendo nuestro trabajo. Y vamos con todo. Y feliz Día de la Libertad de Expresión. Buenos días. En el nacimiento para todos, Rafa, digo, ¿me conoce? ¿Conoces? No. No. ¿Se coló? ¿Se coló? Bueno, bonito. ¿Tú es que ven las páginas tan bellas? Sí. No, Hernán Rodríguez, hijo de Juan Rodríguez, un grupo de periodista. Hoy están buenas escuelas del periodismo. Yo era el cirulito, mi papá. Algo muy importante que he mencionado, que yo, que valezca y que me pudiera tomar la unidad. Yo me acuerdo que en 1988, eso me lo cuenta mi papá, me lo cuenta Felipe, me lo cuenta Gabriel. No había ni nacido, pero marcharon los periodistas aquí en Quintana Roo. Hubo una marcha, porque Miguel Jorge Martín los había iniciado, hubo algunas situaciones. No ven a decir que yo estoy convocando una marcha, porque el mes lo va a hacer. Vamos, vamos, vamos. El mensaje es la unidad. Yo creo que en mi corta edad, el periodista, he visto dotes, intentos de adoptaciones, que lamentablemente se quedaron ahí en el quintero. Entonces, la lucha que buscaban es desde Roberto Jorge, que nos hizo muchas cosas. Yo creo que desde ahí empezó el periodismo de caer en el Estado. Y no de caer en la transformación no a calidad, sino que hubo una separación muy, muy grave. Yo creo que a todos, desde nuestra sincera, nos ha afectado, nos ha dolido. Hoy veo como el gobierno del Estado, pues tiene situaciones tocadas con nosotros. Afortunado o desafortunadamente a mí nos ha tocado. Y lo digo tal cual, porque al menos yo, disculpen la palabra, si a mí me toca, yo soy el 21 puta. Porque muchos me conocen como soy. Entonces, la verdad es que me da gusto que estemos hoy aquí, que no se quede solo aquí. Que existe esa unidad, como estaba la compañera Diana, gracias a que estamos aquí. Pero también, cada quien va a buscar los intereses. Pero yo creo que el interés que debe prevalecer en todos los periodistas el día de hoy es la unidad. Y que así como nos compartimos una nota, un adiós, un chayo, digan por ahí. ¡No! Pero yo creo que esto es lo importante. debemos seguir unidos. Y si hoy en día, sea quien sea el gobierno, se estén o no escribiendo las páginas más bellas de Quinto de Arroz, lo que nosotros hacemos debe aclarecer y sobre todo es olvidar, porque si tocan a unos, dirían por ahí, pero en este caso a nosotros, nos tocan a todos, tenemos que estar al pie del cañón hoy, mañana y siempre, porque a través de nosotros es que se hace el historial. Buenos días, gracias. Bueno, pues, ante todo, enorme gusto me causa el coincidir con ustedes para compartir este ensayuno, este encuentro. Se dan contados episodios, ¿no? Y lo importante que hay que instruyar, así como la ciudad de Rafael Busteño, aquel que organizó el proceso de los compañeros, compañeras y compañeros, es que no haya un patrocinio a alguien que, si no los organizamos el desayuno, no los unimos. Lo importante es, con modestia, con lo que podemos aportar nosotros, si es que no es lo que queremos, si organizamos como queremos, sin mesa separada, una gran mesa. Y esto es un sueño, un objetivo, algo que hay que perseguir, porque hay que ser ambiciosos, el estar unidos, unidad ante todo, y se tiene que dar el celo también profesional, la competencia, entre medios, por ganar una exclusiva, eso es otro tema. Pero la unidad, acabando el partido, cerrar filas, estrechar la diestra, o estrechar la mano. Y aquí, en este caso, insistir en el hecho de que Chistomal, ha sido una capital que ha disminuido mucho su importancia, y esto es un fenómeno inevitable, por el desarrollo del norte, pero la clase periodística, así la quiero llamar, la clase periodista de la capital está muy vigorosa, muy avanzada, con prestigio, con destreza, ejercitada, en su oficio, y eso hay que resaltarlo muy bien, ¿no? O sea, yo creo que hay que pensar en una prensa de Quintana Roo, más allá de pensar en que soy de Carriocuerto, soy de Bajalá, soy de la capital. O sea, por un lado, pensar en una prensa con proyecciones estatales, eso es muy importante. Y lo otro, el tema de la capacitación, que es muy importante, así como Carmen Cortillo lo plantea, estar capacitado, porque vamos a poner ejemplos muy concretos, cuando si un médico general no se capacita, o un especializado en la medicina no tiene su capacitación esporádica, pues se va a quedar reservado. Y aquí hay un desafío que nos están planteando las redes sociales, plataformas donde hay que estar, pero uno tiene que saber estar en ellas, no es solamente de ser de parte de los seguidos, sino de saber visibilizarse, saber generar esos contenidos para que tengan el impacto, tengan la presencia, la difusión de vida, de los temas. Bueno, yo considero, y esto es una mención muy personal, yo siento mucho de fe de la autoridad estatal. O sea, yo siento que nunca hemos sido sartos de la devoción de los gobernantes. El que crea que es amigo de un gobernante determinado está equivocado, porque vive en una función. Pero yo siento que estén más acentuados hacia los compañeros de la capital, incluso en forma muy alta. Hubo un episodio reciente que compartió Erlindo, Erlindo Vázquez, donde a un compañero le piden desarrollar su labor, ahí que se atraviesa un guaruna, en un evento reciente. Ese tipo de maltrato, ese tipo de actitudes tan groseras no caben, y yo creo que debe haber un trato de tú a tú, un trato de poder a poder, no ser más que ellos, pero tampoco menos. Y que haya, pues, un respeto a la libertad de expresión, pero hay que combatir la oposición. Yo creo que ese aspecto es muy importante. Yo sé insistir mucho en el tema de la capacidad, de las cualidades, de la calidad de los trabajos, y pues, ante todo, está el centro libre. Es lo importante. Y muchas felicidades a todos y todas. Muy bien. Yo soy Simón Benítez, para los que no me conocen, yo inicié con el discurso, con el chaquiste, con Limón News, ahorita estoy en MSB Noticias, y tengo un programa que se llama Sir Filtro. Lo que estaba comentando Jonathan es algo que se me hace muy importante, porque recientemente, con algunas de las cosas que he estado haciendo, hay gente que me pregunta, oye, ten cuidado, y me dice, no tienes miedo, ten cuidado. Hay gente malosa que puede molestarse con lo que estás haciendo. Y creo que las cosas que hacemos, los que trabajamos en comunicación, pues no debemos de hacerlas con ese sentimiento de tener miedo. Debemos de tener esa libertad de expresión, libertad de prensa, sobre todo cuando basamos la información en cosas que están allá, donde los datos es lo que nos está dando. Hay que retomar lo que también ha comentado Javier, Paco, de que hay que unirnos, y esta unidad no tiene que ser solo en un desayuno, sino que hay realmente darnos la mano, echarnos el ojo entre todos, y que nos escuchen, y que nos respeten con el trabajo que hacemos. Gracias, buen día. Buenos días. Yo quiero retomar un poco de lo que decía Rafa, hace un rato sobre el 3 de mayo y el 7 de junio. Por tradición, los periodistas celebramos el 7 de junio como el Día del Periodista, y realmente el verdadero Día del Periodista es el 3 de mayo, que es el Día de la Libertad de Prensa. No es lo mismo Libertad de Prensa que Libertad de Expresión, y la Libertad de Expresión es para todos los ciudadanos en general. La Libertad de Prensa tiene que ver con el trabajo que hacemos los medios de comunicación, y nuestra libertad para desarrollarlo en donde sea, y cómo nosotros decidamos manejar nuestra línea editorial. Es verdad que el periodista o los medios de comunicación necesitamos defender la libertad de expresión, porque es la única manera en como no se pueden coartar a nuestras fuentes, porque es la única manera en como no se puede coartar el hecho de que la ciudadanía en general tenga acceso a la información. Y creo que precisamente es ahí donde estamos nosotros padeciendo en estos nuevos gobiernos, principalmente hablo de Quintana Roo, en donde se coarta la libertad de expresión al suprimir u ocultar la información que debería ser abierta y valiosa para todos los ciudadanos en general, y de ahí nosotros extraerla para poder analizarla, investigar, y entonces hay que crecer nuestro trabajo con nuestra libertad de expresión. Estamos viviendo momentos realmente muy difíciles, que es el ejemplo que puso Chávez. Hay muchos más sobre el maltrato al periodista. Yo creo que no solamente no hay convenios, sino que también no solamente no hay atención, o sea, hay desatención, sino que existe en muchos compañeros, hacia muchos compañeros, un maltrato que me parece injusto, me parece insensible, porque si bien es cierto que los convenios de publicidad o los acuerdos que haga una empresa editorial con un gobierno, pues puede ser al juicio de cada quien, incluso el propio gobierno se puede abstener en determinado momento, y tiene ese derecho, la realidad es que eso no le da motivo a ningún gobierno, a ningún gobernante, a maltratar a un compañero de los medios de comunicación. Y tenemos que prevalecer en este tipo de unidad, yo creo que debe ir más allá de un desayuno, debe ir más allá de un simple conclave, que tiene que haber mayor acuerdo y comunicación entre nosotros para que haya una mejor defensa. Puntualizo y subrayo, la libertad de expresión es un derecho al que todos tenemos, pero también al que muchas veces se renuncia, y el mayor enemigo de la libertad de expresión es el miedo. Debemos superar y ayudarle a otros compañeros a superar miedos para que la libertad de expresión no deje de ejercerse como el derecho que nos constituye. Ese creo que sería un mensaje a nombre de Grupo Contra Punto, Cancún Channel, Contra Punto Noticias y Chetumal TV. Y por supuesto que en aras de esta libertad de prensa y esta libertad de expresión es que estamos nosotros aquí en Chetumal, fundamos Chetumal TV, tenemos las puertas abiertas a todos los compañeros, sé que muchos no tienen herramientas para poder ejercer contenidos y con todo aprecio, cariño a nuestro ejercicio periodístico les ofrezco nuestra casa Chetumal TV para poder hacer sin costo alguno a cualquiera de los contenidos que quieran ejercer, que quieran hacer ahí. Tenemos la infraestructura para poder lograrlo y eso es lo que queremos afectar nosotros aquí en Chetumal. Muchas gracias Rafa Biceño por darnos la oportunidad a la licenciada Verónica y a un servidor de la administrada por estar aquí con ustedes, compartir. Yo los conozco a todos, no es la primera vez que vengo, he venido muchísimas veces, ahora ya estoy viviendo en Chetumal desde enero de este año y soy su amigo, véanme así como su amigo, no solamente como colega, sino como un amigo. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenos días. Muy buenos días. Arrata, rata. Un abrazo. Muy buenos días a todos, provechito a los que todavía están comiendo, muy buen provecho a todos los que ya terminaron. Quiero iniciar primero con lo que es la llave del agradecimiento, de agradecer realmente que en este ejercicio periodístico que hemos tenido por muchos años de diferentes trinceras, pues yo creo que siempre he recibido un buen trato de cada uno de ustedes, tal vez un audio, una foto, un tip, un contacto, siempre que hay necesidad, la roca completa, a veces solo copia, la roca completa. y aquí estamos. Quiero agradecer, aprovechar este momento para agradecer a todos y cada uno de ustedes que compartieron información cuando tuvimos este problema con la empresa, por esto, que nos echó a la calle y no nos quería reconocer nada de nuestros derechos. Yo creo que quiero agradecerles profundamente de parte de todos mis compañeros que ahorita estén o no estén, agradecer esa muestra de solidaridad y yo creo que es lo que debe estarse presente en este tiempo. Miren, sabemos que no son las mejores circunstancias ahora para los comunicadores, pero yo rescato todos aquellos mensajes que hemos recibido que han sido de unidad y de apoyo. mientras todos y cada uno estemos dispuestos a apoyar a nuestros compañeros, nos vamos a hacer fuertes y yo creo que si algo nos ha mantenido hasta ahora, si por algo el día de hoy estamos en esta mesa, es porque no nos bajamos en nuestras hermos, porque hemos estado siempre, siempre dando lo mejor desde cada una de nuestras ligeras. Yo les quiero felicitar e invitar y decirles que tienen mi teléfono y que no lo tengan y con gusto se los doy y de este lado, de este lado de la gente llega de la pantalla del teléfono, tendrán alguien que les pueda apoyar, que toda la información que yo pueda tener de lo poco o mucho que pueda saber yo de diferentes temas, con gusto puedo apoyarles, porque así tiene que ser lo que podamos tener nosotros, o sea, sea de apoyo para nuestros compañeros en este tiempo y más ahora que no atravesamos tal vez el mejor trato que esperábamos de las autoridades en cuanto a sexo de eventos, en cuanto a en cuanto a realidad y en cuanto a todos los demás temas que ustedes conocen. Yo creo que si estamos unidos somos fuertes y cada quien ve por lo suyo pues seguirá pasando las cosas que ya se han mencionado. Entonces, agradezco a Rafa que haya sido la persona que haya buscado generar este punto de encuentro y pues yo lo cerebro y de verdad que lo reconozco, reconozco la labor que realiza cada uno, lo respeto y de verdad que de mí ustedes son un amigo cierto. Que tengan un buen día. Buen día.